Muy buenos días, ahora la primera cosa es, vamos a ponerles de pie por favor, vamos a hacer un ejercicio de celular, ok, entonces saca su teléfono celular por favor. Muy bien, ¿lo tiene? Ok, entonces ponga ahí enfrente con los brazos extendidos, ok, y ahora siéntese por favor, ahora arriba, ahora se siente, y ahora arriba, ok, esta vez va a sentarse pero no va a tocar el asiento. Vamos abajo, quedamos ahí, y ahora subimos, una vez más, muy bien, ok, ahora sus celulares, apáganlos y pongan en otro lugar. Ok, muy bien. Bien, muchas gracias. Vamos esta mañana, él está en Sri Lanka, haciendo una actividad ahí oficial. Ok, tengo más o menos 20 minutos y voy a intentar hacer algo posible, y es tratar de dar este panorama de lo que está pasando ahora en medicina por estilo de vida, y especialmente en cuanto a las dietas basadas en plantas. Mire, Starbucks. El año pasado, Starbucks dice que ellos van a ofrecer más opciones basadas en plantas. Starbucks, pues obviamente es un movimiento comercial, pero lo que está haciendo es que Starbucks reconoce que la gente quiere algo mejor. Entonces, ellos están respondiendo a esta necesidad que las personas están demostrando, y ellos dicen, vamos a hacer algo diferente para cumplir con eso. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablar de las tendencias en 2018, vamos a describir las líneas de investigaciones que tenemos en cuanto a estilo de vida, y los que vamos a usar para validar dietas basadas en plantas, y también lo que quiero hacer es estimular su conciencia en cuanto a los problemas que pueden ocurrir cuando estamos en este camino de estilo de vida saludable y también en dietas basadas en plantas. Entonces, vamos a empezar. Siempre hay que hablar de un contexto. Si no entendemos el contexto en que hablamos, puede ser que las cosas se mal aplican. Entonces, vamos a hablar del contexto. Tenemos tres calvitos aquí. Uno puede pensar que ellos son iguales, pero no son iguales. ¿Qué puede ser el problema con estas tres personas? Por favor, hable con la persona a su lado. Tiene 15 segundos para decir qué puede ser ocurriendo con estos tres. ¿Qué puede ser ocurriendo con estos tres? Pues, son tres personas jóvenes. Pero uno de ellos es por estilo. Ahora es el estilo a quitar todo el cabello. ¿Sí? El otro es un soldado. Es obligatoriamente lo que él tiene que hacer. Y el tercero es alguien de quimioterapia. Es sobreviviente, decimos. Sobreviviente, sobreviviente, de un tratamiento por cáncer. Si uno no sabe, puede pensar que estos tres calvitos son iguales, pero no son. El contexto marca la diferencia. Entonces, vamos a hablar del contexto en que estamos hablando de dietas basadas en plantas. La primera cosa es que si alguien está usando una dieta basada en plantas, debe ser parte de un patrón de alimentación saludable. ¿Me explico? Si es solamente una cosa que lo va a hacer de vez en cuando, no da mucho éxito, no vale mucho. La otra cosa es que debe ser parte de un contexto, de un estilo de vida saludable. Y acabamos de escuchar de los componentes del estilo de vida y estilo de vida saludable que vamos a mencionar un ratito más. Pero si la persona está viviendo un estilo de vida saludable en general y se mete como parte de esto, una dieta basada en plantas, va a tener mucho más éxito que si está viviendo un estilo de vida mala, pero está comiendo plantas. ¿Está explicándome? Entonces, el mejor contexto es dentro de una vida también de hábitos saludables. También debemos entender que aunque vamos a ser abogados para una dieta basada en plantas, tenemos que reconocer que solamente el estilo de vida no es lo que va a determinar la salud de la persona. El estilo de vida es solamente una parte, es alrededor del 40% de esta ecuación. El resto son cosas genéticas y cosas que son sociales que afectan. Y lo que quiero mencionar es que si nosotros no tenemos un mensaje, una manera para atender a la persona que toma en cuenta esta parte social, entonces, aunque la persona está comiendo una, es totalmente vegetariano, a veces no es posible, es uno, y a veces no da todo el beneficio que uno iba a querer. La otra cosa es que Belkis mencionó de lo que Dios nos ha dado. En Génesis, Dios también nos ha dado una encomienda de atender a nuestro ambiente. Algo que muchas veces no prestamos mucha atención en hacer. Entonces, si estamos hablando de una dieta basada en plantas, también tenemos que ver que este tiene un impacto en el ambiente. Y es una mejoría en el ambiente que este puede tener. Y vamos a hablar un poquito de esto acerca del fin. Y la última parte es que para nosotros estamos hablando de una cosmovisión judio-cristiano-adventista. No estamos hablando de algo de hinduismo, de budismo, de ninguno de los ismos, y ahora tiene un ismo que es veganismo. Que la gente tiene casi una religión basada en plantas. Este no es el contexto en que estamos hablando. Estamos hablando de una cosmovisión judio-cristiana. Ahora, miren lo que tenemos ahí en esta foto. ¿Vegan? Sí, por supuesto. ¿Saludable? No. Hay un mito. La gente dice una dieta basada en plantas es saludable. ¿Es cierto? No necesariamente. Depende en qué es, de qué contiene. Si solamente son sodas y donuts y chicles, pues este no es saludable de ninguna manera. Entonces, hay que pensar, aunque es totalmente vegetariano, aunque es basado en plantas, debe tener un enfoque aún más allá que simplemente está basado en plantas. Entonces, hay que pensar en este patrón. Y ahora vamos a hablar de algunos. Los alimentos, ¿son limpios? Si no son limpios y tiene contaminación fecal, aunque es totalmente basada en plantas, lo hace daño. ¿No es cierto? Si contiene cosas tóxicas, no es bueno, es malo. Entonces, no cae en esta trampa para decir, si estoy comiendo esto basado en plantas, o es vegetariano, o totalmente vegetariano, este me cura todo, o no voy a dañarme, no voy a enfermarme. No, 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 no. Hay que pensar más allá. Y ustedes, especialmente los estudiantes en formación, deben estar conscientes que es más allá que simplemente una cosa. Es muy importante una dieta basada en plantas, muy importante, pero no es la totalidad del asunto. Es muy procesada y refinada este alimento. Si es así, entonces disminuye el valor de ser una dieta basada en plantas. No es bueno. Más procesado, más refinado es el alimento, menos es el beneficio que lleva con el organismo. ¿Qué más? Contiene muchas químicas de preservativos, es decir así, y aditivos químicos que realmente no son alimentos, pero se mete para dar color, para dar sabor, etcétera, etcétera. ¿Creen que estas cosas son buenas? No. Especialmente si es una gran parte de la dieta o el patrón de alimentación de la persona. No es bueno. Pero, si uno dice, estoy en una dieta basada en plantas, pero es muy refinado, lleno de aditivos, tiene cosas tóxicas, este no vale, no va a dar el beneficio que uno tiene. ¿Cómo está preparado? Si está preparado con mucho aceite, con cerdo, con esas, este no da el beneficio que uno tiene. Es decir, podemos empezar con una dieta basada en plantas y destruirlo por la forma de prepararlo. ¡Qué malo! A veces, los alimentos son tanto cocinados, que por el calor y por lo que sale de los alimentos, es casi vacío de nutrientes. Es solamente algunos pedacitos de algo. A veces, voy a un restaurante para comer y tengo brócolí. Me gusta brócolí. Me gusta mucho el brócolí. Pero a veces, el brócolí, como es, es brócolí. It's dead. Está muerto. No tiene nada. Solamente tiene la forma de brócolí. No tiene sabor, no tiene nada. Pues, este no es la forma para preparar los alimentos. ¿Qué más? Hay algo que, no sé si van a tocar en la conferencia, pero la preparación de alimentos es ciencia y arte. Y si los alimentos no se ven, no es atractivo, y no tiene un buen sabor, y si no tiene una textura que a alguien le gusta, muchas veces no van a seguir con este patrón de alimentación. Va a buscar otra cosa. Entonces, nosotros tenemos que estar consciente de, aunque estamos hablando de la dieta basada en plantas, estamos hablando de algo más allá, que contiene otros conceptos. La variedad. ¿Es suficiente la variedad del contenido de esta dieta? ¿O es solamente una cosa? Yo recuerdo en los años 1970s, algunos de ustedes ni fueron pensamientos. Pero estaba durante el tiempo de los hippies, una muchacha de Inglaterra decidió, ella va a comer solamente germinados, porque ella pensaba que este iba a ser lo más saludable. ¿Por qué conocemos de ella? Porque ella se murió. Estaba comiendo solamente una cosa. Entonces, faltó todo el resto. Dios ha dado a nosotros mucha variedad de cosas. Y los alimentos, cada color contiene cosas distintas. Entonces, una dieta con diferentes colores ayuda a uno sin tener que estar en la escuela, para saber que está recibiendo los diferentes componentes de la alimentación que son saludables. Ella murió en nueve meses de hacer una dieta de este tipo. y lo que facilitó su muerte fue que ella estaba comiendo algo que tenía, donde estaba haciendo esta germinación, tenía algunas cosas tóxicas en contra de los aves. Entonces, fue abismo su situación. ¿Qué estoy diciendo? Es más allá que solamente hablar de una dieta basada en plantas. Está con endulcorantes artificiales, azúcar, fructosa. Estas cosas también le caen mal a uno. Aunque, varias de estas cosas uno puede decir, pero doctor, son naturales. Pero sabe que hay muchas cosas naturales que no son buenas. No, no voy a dar ejemplos. Ok. La otra cosa, ¿es un patrón regular o es algo solamente de vez en cuando? Si es de vez en cuando, pues no va a dar el beneficio que uno quiere. Y también la cantidad de los alimentos. ¿Es suficiente para mantener una buena salud de la persona o es demasiado austero? Ahora, tiene que entender que lo que nosotros pensamos hoy en la cantidad que es necesario para mantener, mantenerse robusto, típicamente es más que necesitamos. Porque las evidencias hoy en día muestran en organismos a diferentes tipos que una dieta un poquito menos de lo que uno puede pensar es necesario promueve la longevidad de estos organismos. Y la misma cosa ahora pensamos está pasando con seres humanos. Es decir, es mejor no comer ni la cantidad que uno piensa es para llenarse hasta aquí. ¿Vale? Entonces, en Okinawa y en Japón ellos tienen un concepto de Harahashibu que es comer hasta 80% de relleno y este le da suficiente. Entonces, ustedes pueden decir Harahashibu a una vez más. Ok, Harahashibu. Es decir, comer hasta 80% más o menos y sonreír, hablar con sus compañeros, comer en paz. Ok, y no va a hacer falta nada. Ok, la otra parte es sobre comer. Ok, muchas veces nosotros podemos tener algo muy bueno pero comemos de más. Ok, y este también es malo porque al comer de más el cuerpo tiene que hacer algo con esto y muchas veces se convierte en grasa y se deposita en lugares donde no siempre es favorable para nosotros. Ok, ¿qué más? El estilo de vida está balanceada o está en imbalance. En esta rueda tenemos aquí ¿cuáles conceptos? El concepto de salud This is not working. Ok. No, este no funciona. Ok, el concepto de salud ambiental, intelectual, física, emocional, vocacional, espiritual y social. Entonces, todo esto tiene que estar con un balance. Ok. All right. A ver. Ah, the thing is it's very, very weak. Ok. Entonces, la doctora Belkis mencionó de los componentes de un lifestyle, de un estilo de vida. Aquí, solamente para que nosotros podemos darnos cuenta, son las cosas regulares que nosotros hacemos. Regulares. Comemos, dormimos, tenemos recreación, actividad física, vivimos dentro o fuera, vivimos dentro de edificios o fuera en el ambiente natural, sentados, parados, higiene oral, higiene corporal, higiene emocional, espiritualidad, actitudes, motivos, motivación, religión, trabajo, etcétera. todo esto es parte de una vida, es parte del estilo de vida. Entonces, optimizar a cada uno de estas cosas es lo que va a dar finalmente una vida, un estilo de vida saludable al final de cuentas. Ok. Ahora, hay otra cosa en cuanto a cosmovisión. Hace algunos días tuvieron un evento virtual muy importante. Este fue el Vegan Warrior Summit, cumbre de ¿cómo se dice? Vegan Warrior. ¿Alguien me puede ayudar? Guerrero vegano, el guerrero vegano. tuvieron 34 personajes veganos que estaban en este grupo con entrevistas por una semana y todo el mundo que querían podía inscribirse para escuchar lo que ellos estaban diciendo. Déjeme decir, ellos terminaron con una religión de veganismo. Es una religión. Ellos tienen evangelismo, pro-veganismo. tienen sus sacerdotes veganos. No, ellos no vean en esta manera, pero yo puedo decir que así es. Entonces, ten cuidado con quién vamos a asociar. ¿Por qué? Puede ser que esta cosa parece bueno porque nosotros estamos de acuerdo con una dieta basada en plantas. Pero al final de cuentas, las razones por las cuales ellos tienen esto es otra cosa de lo que ustedes pueden tener. Aunque elementos pueden ser iguales, todo el contexto no es igual. ¿Qué? Yo recuerdo al ver las diferencias entre las investigaciones científicas en cuanto a dietas basadas en plantas de dos grupos de dos grupos muy importantes. Uno es de EPIC Study, el estudio EPIC de Inglaterra, que tiene un grupo de Inglaterra, del Reino Unido y de otras partes de Europa muy grande. Y también otro grupo de estudio es el estudio adventista de salud. Adventist Health Study 2. Y cuando ellos compararon los resultados en cuanto a los beneficios de una dieta basada en plantas, las dos, los dos fueron muy distintos, diferentes las conclusiones. Entonces, tuvimos que reevaluar por qué dos grupos grandes, vegetarianos totales, que tienen desacuerdos en cuanto a las conclusiones que uno puede llegar. Llegamos a una conclusión. Número uno, las razones por las cuales los adventistas son vegetarianos y las razones de Inglaterra, dos cosas diferentes. ¿Qué más? Este traduce en una práctica qué es, qué son lo que ellos practican. Los adventistas, el estilo de vida totalmente es más saludable que los que son veganos, pero está haciéndolo por derechos de animales o cosas del estilo en cuanto a su forma de pensar. ¿Qué más? Se han encontrado que la calidad de los alimentos, los adventistas tienen alimentos basados en plantas pero más integrales que lo que ellos estaban comiendo en Inglaterra porque ellos pudieron comer cosas de calidad chatarra pero todavía es vegana y entonces ellos dijeron este es. Entonces por estas diferencias no, ni podemos solamente usar las evidencias científicas sin entender el contexto de los sujetos. Si ellos están haciendo algo semejante a otro grupo entonces sí se puede comparar pero si están haciendo algo diferente hay que entender aunque tenemos los los estudios grandes hay que pensar quiénes son los sujetos o qué están haciendo. Entonces ¿qué es lo que ellos estaban haciendo en The Vegan Warrior Summit? Ellos dicen que un warrior ¿cómo se dice un guerrero vegano? Guerrero vegano es uno que nutre la interconectividad de toda la vida y todas las formas de vida y de rutina entrena en the mastery of both para ser maestro de los dos de la dimensión interna y la dimensión externa del ser con el objetivo de operación de un estado de claridad de armonía de balance para que esta persona puede dirigir una vida centrada en el corazón mientras que sigue la creación de un mundo más compasivo ¿suena bien? ¿si? ¿suena bien? este no es compatible con una cosmovisión cristiana lo siento este es lo que tiene para hablar de dietas basadas en plantas y ellos tienen una voz muy importante y no estoy en contra de los veganos solamente estoy diciendo que ellos tienen algunos conceptos que no son mis conceptos y pienso que no son sus conceptos pero vamos a ver ¿debo ser vegano? ¿sí o no? este es su algoritmo número uno ¿usted está en contra de crueldad a los animales? ¿sí o no? vamos a ver ¿quién aquí está en contra de crueldad a los animales? levanta la mano ok entonces si dice sí entonces dice ¡fabuloso! debe ser vegano ya si dice pues no entonces la segunda pregunta ¿tiene interés en cuidar al ambiente? ¿quién aquí tiene interés en cuidar al ambiente? muy bien ellos dicen pues si dice que sí muy bien debe ser vegano pero si usted dice pues no tanto en cuanto a crueldad a los animales y no tanto del ambiente la tercera pregunta comiendo saludablemente ¿es importante a uno? ¿sí o no? ¿a quién es importante aquí? comer saludablemente algunos los otros no no importa qué comen ¿quién va a preparar la comida para ustedes hoy? pues ok entonces si dice que sí es importante alimentación saludable entonces empieza con veganismo si no dice realmente no tiene interés en cuanto a estas cosas de ninguna manera entonces ama la carne ¿sí? es todo sigue comiendo la carne dice ellos pero lo que ellos están tocando en su algoritmo son cosas que todo el mundo pensadores van a decir que sí si es así debe tener una dieta vegana ok pero muy interesante quienes están apoyando esto es misericordia misericordia para los animales es un movimiento misericordia para los animales hasta algunas personas en estos movimientos no solamente tienen misericordia para los animales no tienen misericordia para los seres humanos porque pueden matar a personas que son que están haciendo algo mal con los animales ¿me explico? hay que pensar en quienes son las personas y ¿qué es esta cosmovisión para ampliar este panorama que interesante estamos en el segundo cumbre la segunda cumbre aquí en monte morelos el lugar que en poco tiempo va a tener sábado de la creación en octubre es el mismo Dios que creó el sábado que ha dado esta dieta basada en plantas para nosotros y la ciencia hoy en día está comprobando que él no hizo esto en forma al azar qué son las líneas de investigaciones que ustedes van a estudiar durante el transcurso de esta cumbre la reversión de enfermedades crónico-denativas el efecto en la microbioma también de la nutrigenómica y nutrigenética y también investigación del mercado que da evidencia que el público está cambiando cuáles son las condiciones que ya sabemos por evidencia y el año pasado hemos hablado de todos estos en cuanto a enfermedad coronaria y aterosclerosis diabetes mellitus tipo 2 hipertensión arterial síndrome metabólico enfermedades autoinmunes y después de esto alguien va a hablar sobre esto síndrome de poliquístico ovario también diferentes tipos de cáncer y también podemos utilizar una dieta basada en plantas como un tratamiento adjunto a otras y alternativo también ok muy bien de las cosas que está en punta de lanza en estas cosas son la microbioma y el doctor Alba lo va a hablar a nutrición genómica epigenética creo que alguien va a hablar de epigenética en esta conferencia y también el concepto de medicina personalizada lo que nosotros hablamos lo que ya sabemos es que un estilo de vida saludable atiende a la necesidad de todo el mundo más o menos más o menos es una base para que todos pueden recibir un beneficio más o menos pero bajo ciertas condiciones hay personas que no todas las cosas van a dar el mismo beneficio entonces este da el concepto de medicina personalizada hay que saber en cuáles personas algo que es usualmente saludable para todos no es necesariamente saludable para esta persona por su genética por sus otros hábitos etc etc ok la nutrogenómica es esto empezamos con nutrientes aquí en el lado derecho hacia arriba este afecta el ADN los nutrientes es decir los alimentos afecta el ADN este afecta el ARN y también este afecta las proteínas entonces ya tenemos el concepto de epigenómica la transcriptómica y también proteómica y metabolómica ok es decir todos los los que se derivan debido a un efecto en los genes y este va a dar a metabolitos y va a dar una sopa metabólica que puede ser saludable o no saludable si entonces este metabolom o metaboloma es lo que afecta el estrés oxidativo el estrés metabólico la inflamación y también el estrés neuronal y todos estos afecta si la persona va a desarrollar una enfermedad o si al contrario va a resistir enfermedades ok que más usando un ejemplo muy puntual es de enfermedad hepática ¿cómo se dice esto? esteatosis hepática no alcohólica este está relacionado con una parte medular del síndrome metabólico si uno piensa en síndrome metabólico y también tiene una conexión con la disbiosis del microbioma ok y estas dos cosas trabajan en conjuntos y están afectados por la dieta y sabemos que una dieta buena basada en plantas que entonces es algo que está en contra de esta condición entonces al comer alimentos integrales con fibra con los nutrientes beneficiosos al disminuir los endulcorantes especialmente la fructosa y también disminuir los lípidos y carbohidratos refinados este afecta el hígado y el hígado entonces va a dar para bien o puede dar para el mal hasta este proceso es reversible por mayor parte si es en las fases tempranas entonces lo que comemos tiene influencia sobre nuestros genes y una dieta basada en plantas tiene un beneficio saludable si está en el contexto que había mencionado anteriormente pero en cuanto a la parte social hay que darnos cuenta hay que darnos cuenta que la edad de la persona el género de la persona los factores hereditarios ellos también afectan si la persona va a desarrollar una enfermedad pero sabe que alguien que está en un estilo de vida saludable y está comiendo bien una dieta basada en plantas bien balanceada este disminuye la edad fisiológica tenemos dos edades tenemos una edad fisiológica y una edad cronológica mayormente nuestra edad cronológica es mayor que nuestra edad fisiológica si estamos viviendo en un estilo de vida saludable entonces podemos llegar a ser más jóvenes con esto terminamos hay factores del estilo de vida individuales hay cosas de la comunidad misma hay cosas que afectan la agricultura la producción de alimentos la educación de uno y son parte de este mensaje que nosotros tenemos en cuanto a un estilo de vida saludable es todo el estilo no solamente una cosa aunque lo que comemos lo que ponemos en la en la boca es muy importante aunque debemos saber también no es lo que uno pone en la boca que defile someone que hace mal sino lo que sale del corazón entonces la parte espiritual si divorciamos esto con la parte espiritual de acuerdo con la creación y el creador de este mundo no vamos a tener el beneficio que nosotros proponemos tener muchas gracias